Segundo palo, ahí está Bogado, siempre guanchope el rebote, mano. Ahí está Montenegro. ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 de Huracán. Aparece Montenegro. Aparece Rolfi. No llegó Javier García, está ganando Huracán, 1 a 0. Arriba el globo, otra victoria parcial por ahora. Está ganando el globo, 1 a 0. Con la simpleza de los talentosos, la definición de Rolfi Montenegro. Otra vez para Jorge Rodríguez, tocando al uruguayo. Pelota para Rincón, si fue acá de taco, está Rodríguez, le pega, atención. Ahí estaba Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 de Tigre. Sigo nomás, apareció el campo Jorge Rodríguez y ahora, y ahora lo empata Tigre. Aquí en victoria, el partido está 1 a 1. Otro verdadero golazo, en este caso por concepción colectiva, no individual como en el gol de Huracán, porque la fue trabajando Japo Rodríguez, porque la traje. Atención que está libre, Guanchope va al centro, ahí está Guanchope. La tiene Ávila, tocó bárbaro, viene, 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 viene el gol. ¡Gol! Sí, 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 el globo. ¡Gol! De Huracán Mariano González, aguantó todo, aguantó perfecto, Guanchope Ávila. Llegó Mariano González y ahora lo gana Huracán 2 a 1. ¡Gol! Quite y primer pase de Friedler, gran centro de Spinoza, pero fíjense este detalle de Ramón Ávila, por eso hablo de un jugador con grandísimas condiciones, no solamente para convertirse,